Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Un fuerte accidente se registró en el distrito municipal de la entrada, municipio Cabrera, María Trinidad Sánchez. Este lamentable accidente involucró a tres personas, quienes se desplazaban en motocicletas, dos personas dos resultaron muertas y una con varias heridas. El primer fallecido fue identificado como Máximo Vialet, agricultor, el mismo es residente en la comunidad de La Pichinga, municipio El Factor, según informaciones este andaba visitando a unos amigos en esa zona. El segundo fue identificado con el nombre de Alberto Ortega de 48 años de edad, diagnóstico trauma en la pierna izquierda por accidente de tránsito donde el mismo andaba con Ben Min, en una de las dos motocicletas los cuales fueron impactados una por una yipeta, residente en Caño Azul, mientras que el otro herido es el nombrado Ben Min Sebastián II de 33 años de edad Domingo presenta trauma en la pierna izquierda. Los tres fueron atendidos en el hospital Antonio Yapor. El chofer de la yipeta se entregó ante las autoridades, nuestras más sinceras condolencias para los familiares por su perdida. Descanse en paz. Por otro lado, vamos a unirnos en la búsqueda de una jovencita que salió de la residencia donde vive con su madre en la calle 4 Ta Sector Villa Pereira, luego de que la noche de este pasado domingo, se originara un problema, al juntarse el novio de la joven y su ex pareja en dicha residencia. Su madre les solicitó a los dos jóvenes irse de su residencia, y le dijo a su hija que entrara a la casa. La jovencita de nombre Yadiri Estefani Custodio, salió desde tempranas horas de la mañana de este lunes con rumbo desconocido, dejándole a su madre una carta donde explica que le había fallado como hija. Pedimos desde ahora una cadena de oración, y si cualquier persona la ha visto, o ella está leyendo esta nota, favor entender que todo tiene solución, tu madre está desesperada. Favor llamar al 8.096.943.471.